Buenas tardes amigos y amigas de Radio Sinergia. Estamos en el programa, quien diría, comenzando en este domingo 21 de mayo, que también celebramos el combate naval de Iquique. Hemos estado conversando en nuestro programa con diversos personajes políticos de la región y obviamente del distrito y con aquellos, no es cierto, que hacen de la política o quieren convertirse en nuestros representantes de este tan especial distrito 25. Les damos la bienvenida a nuestro panelista estable, don Iván Aedo, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, Orlando. Buenas tardes. A quien ya está, es de casa, Camila Severio, ella está en la producción del programa y también está, no es cierto, como panelista estable. ¿Cómo está Camila? Sí, debo decir, buenas tardes, Orlando, Iván, que Mario Bello me regaló este puesto. Te lo regaló, obviamente. Sí, me lo regaló. No voy a decir nada. Mario, hola, ¿cómo estás? En su espíritu está con nosotros también, Mario está trabajando duramente por sus campañas. Y también a nuestro control, Ricardo Solís, quien nos está acompañando en toda la parte de TV. ¿Y quién les habla? Orlando Areola, que voy a tratar de conducir este programa tan ameno, para presentarles a nuestra invitada de hoy. Quiero darle la más cordial de la bienvenida a la señora Andrea Dinka Rosmaris Rojas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Un cariñoso saludo a todos los auditores de Radio Sinergia. Muchas gracias por invitarme a este panel. Gracias a ti, Andrea, por estar con nosotros. Voy a contar si nos equivocamos. Bueno, entre Camila y yo hemos hecho una biografía tuya de algunos antecedentes que tenemos. Si nos equivocamos, tú nos puedes decir dónde estamos. Adelante. He equivocado. Tú eres abogado. Tienes una hija, una Lola de 15 años. Así es. Ya. Eres joven, no voy a decir tu edad. Abogado de la Católica es Chica Puc. Chica Puc, de la Pontificia. De la Pontificia Universidad Católica. Has participado en diversas actividades en el mundo laboral, como en juzgados de policía local, juzgados civiles en Santiago, en la región. Has constituido y has participado en algunos estudios jurídicos dentro de tu profesión. Y también has ocupado cargos políticos en la administración del expresidente, Camila, del expresidente Sebastián Piñera. Ella estuvo durante los cuatro años como seremia del trabajo. Y previsión social. ¿Ya? Trabajo y previsión social. Trabajo y previsión social. Exactamente. No te cambiaron durante esos cuatro años. No. Ya. No. De marzo a marzo. Y desde el año pasado ocupa el cargo de vicepresidenta comunal del Partido de Renovación Nacional en Puerto Varas. Además de eso, siempre estuvo vinculada a cargos dirigentes dentro de la universidad y el quehacer de la comuna. Y eso, en general, lo que podríamos decir de ti, ¿o hay algo que se nos quedó? No. Bien resumido, pero bien correcto. Esa soy yo. Camila, te felicito por eso. Y la edad sin problema, 43 años a mucha honra. Así que... Qué envidiable la edad. ¿O no, amigo Iván? No. No recordemos la edad. No recordemos. Ya. Por favor. Miren que ya nos confesó, Iván, en el programa pasado que se estaba yendo a la jubilación. Me falta un año. Todavía le falta un año. ¿Te parece si empezamos a conversar? Porque la idea de este programa es precisamente dar a conocer a ustedes, los políticos, a quienes quieren ocupar, porque tú eres precandidata en este momento de Renovación Nacional, junto con Harry Jürgensen, que es también ambos de Renovación Nacional. O sea, ya un tercero ya no puede ir porque se terminó el plazo para las primarias. Se terminó el plazo para las primarias, que son el 2 de julio, así que primarias parlamentarias ya no se inscribieron por parte de nuestro partido. No podría aparecer. Y en este momento lo que se ha ido a la Asamblea Nacional de Renovación Nacional, en este distrito 25 son los nombres de Harry Jürgensen y el mío que les habla. Así es que somos dos los candidatos. Te preguntaba, porque una persona tan joven que se supone que hoy día la gente joven no quiere participar en política, es cuestión a todo. Bueno, obviamente hay condiciones para que eso se dé, pero tú, una persona joven que siempre ha estado vinculada a la política, ¿por qué quiere seguir participando en política y ahora representarnos? ¿Va a representar solo a ese sector joven? ¿Hacia dónde va? Aparte de eso, digamos que este es un distrito muy especial, porque de alguna manera si bien estás relacionada con Osorno, por el caso de tu padre, de tu familia, pero la mayor actividad, y al igual le pasa a quienes quieren representarnos por el lado de Osorno, les debe pasar exactamente lo mismo cuando llegan a Portugal. ¿Son las zonas iguales, diferentes, distintas? ¿Cuesta mucho poder ahorcarlo? A ver, no es menor que antes, esto eran dos distritos, el 55 y el 56, por algo tenía esa forma de ser dos distritos distintos. Son, si bien parte de una región, uno es una provincia completa, la otra parte de la provincia de Yanquihue, son, tienen matrices económicas distintas, personalidades, las idiosincrasias de las personas son distintas en estos dos distritos. Ahora esto del redistritaje para efectos nuevos es un desafío que tenemos todos los candidatos en este momento. Me preguntan, bueno, ¿y con cuántos votos saldrías elegida? Es algo que nadie sabe. Uno, primero, no está el padrón electoral definido aún, y segundo, con este nuevo sistema electoral, que es el sistema DONT, que se va a aprobar en esta elección parlamentaria, no hay certeza de cuánto es lo que necesitas, uno tiene una foto de cuánto es lo que sacaron los parlamentarios en la elección anterior, pero sí es un tema que hay que conjugar bien. Bien, yo soy puertobarina, tengo que darme a conocer bien acá en Osorno, además Osorno yo lo quiero mucho, tengo parte de mi familia aquí en Osorno. Cuando fui a Saremiel Trabajo conocí toda la región y siempre que volvía a mi casa en la noche después de estar en Osorno decía, mucha que es rico trabajar en Osorno, la gente de Osorno es tan como agradable, da gusto porque se pueden dialogar, se pueden hacer nexos de manera bastante fácil y se pueden solucionar de manera pronta los problemas a las personas. Sí hay que conjugar eso, es algo que hay que ver cuando ya se larguen las campañas de todos los que somos en este momento precandidatos, hay que ver ahí cómo se va a ir dando las situaciones, pero con el conocimiento de haber estado en toda la región y haberme visibilizado en toda la región, la verdad que es un agrado para mí el poder representar este nuevo distrito 25. ¿Camila? ¿Camila? No, no. ¿Camila? ¿Camila? ¿Camila, Iván? Bueno, efectivamente, todavía no se sabe, en el caso de ustedes, digamos, de quién eran a ser los cinco, porque esos llevan cinco. Así que podría ser uno más para el RN o uno más para la UDI o de otro… O de Bópolis, el nuevo partido, o de PRI, que a veces va en pacto con nosotros. Aparentemente usted va también a manejar con el PRI. Sí. Pero también hay una situación bastante compleja, también tú lo dices, ¿cierto?, de los cálculos hoy día. Tenemos cálculos cuantitativos con respecto, digamos, a la elección parlamentaria anterior. Y, bueno, podría suceder con lo anunciado hasta el día de hoy, que sinceramente yo espero que no sea así. A mí me gustaría que la nueva mayoría vaya junta. Pero si es que la democracia cristiana va sola, fíjate que se pueden producir en situaciones bastante complejas. Usted puede quedar con dos, pueden quedar con uno. La ADC puede perder su parlamentario y la otra parte, la nueva mayoría, queda con dos. O sea, es una tómbola, pero inmensamente difícil de descifrar hoy día. Hoy día. Hoy día. Y, curiosamente, si íbamos juntos, la nueva mayoría, como antes, faltarían muy pocos votos, ¿cierto?, para que esa lista, curiosamente, salga tres. Y ustedes, ¿no? Bueno, eso es un tema que hay que descifrar. O sea, ni la nueva mayoría sabe si va en pacto o con listas separadas. Nuestro sector tampoco define aún si va en pacto o en listas separadas, principalmente en los partidos grandes que son UDI y IRN. Y si va junto con estos otros partidos Evópolis o el PRI. Por tanto, son temas que hay que definir y yo creo que ha demorado esa definición porque, precisamente, esto va en virtud un poco del cálculo. Sí, sí. Pero en este minuto es algo bien difícil de descifrar. Bien difícil de poder ver. Es difícil de descifrar, efectivamente, pero bajo tu coalición, ¿qué es lo que a ti te gustaría? ¿Ir como una lista en conjunto o que cada uno vaya por, entre comillas, como por su lado? Sabemos que RNI UDI, acá en la región siempre ha presentado una sola lista, pero si a esa lista se le incluyen a estos nuevos partidos como Evópolis, que están del lado de la derecha, ¿qué es lo que a ti te gustaría? Mira, en las elecciones anteriores el pacto de Chile Vamos ha incluido al PRI. Se le ha permitido y anillo con unos cupos en diversas regiones, en diversos distritos. Lo más probable es que eso se vuelva a respetar, pero ahora tenemos este nuevo partido que es Evópolis, que también está ahí proponiendo candidatos, pero como todavía no están cerradas las conversaciones y no se sabe cómo va a ir, a tu pregunta, ¿cómo pienso yo que debiera ser? Yo creo que es mucho mejor ir en pacto, porque obviamente es un sector en donde puede representar mejor a las personas, pero sin embargo me pongo a disposición a lo que en definitiva las asambleas nacionales de cada uno de los partidos y el pacto en sí defina, en definitiva aquí, como es el nuevo sistema, el candidato tiene que pelear por sus votos. Ya no tenemos sistema binominal, no es que uno arrastre al otro, tampoco tenemos que confiar en esas situaciones. Por tanto, aquí hay que, cada candidato, hacerse responsable y hacer unas buenas campañas en el momento adecuado. Sí, pero no te olvides de que el sistema binominal no ha desaparecido. Lo que pasa, la única diferencia que tenemos, ya lo hemos conversado con otros candidatos, y que la verdad es que lo único que desapareció, o al revés... El tema del doblaje, desapareció el tema del doblaje, pero este sistema donde se va dividiendo, se hace esta división por candidato, y en definitiva guarda un orden distinto. Exacto, exacto. Pero la lista igual, la lista igual. Ahora, todavía también le hemos dicho, todavía no se sabe si se puede dar su pacto, porque si va a dar su pacto en las listas, la verdad que la única diferencia con el sistema anterior es que en vez de llevar cuatro candidatos, ahora serían cinco. Uno más, uno más. Pero va a quedar exactamente igual, cuidado. Sí, sí. Ah, porque una lista puede sacar dos, y claro, van a ser los dos más votados, pero uno puede ser casi como pasó allá en el 56 con el de Boleiteano, que estuvo como a 10 o 15 votos de un candidato que sacó una mínima votación. Adolfo, Adolfo, y eso va a suceder igual ahora, cuidado. Sí, pueden darse esa situación, efectivamente, pero no está esto de estas diferencias tan abismantes de candidatos con votaciones tan bajas que se han arrastrado. Va a ser obviamente los candidatos más votados los que vayan en este arrastre. Pero te faltó una cosa y yo pensé que también lo iba a decir. Igual. Que ojalá también la ADC y no vayan separados. Porque yo sigo existiendo y yo espero que me hagan caso y yo sigo, estoy advirtiendo. Nosotros en este distrito, 25, hoy día, vamos separados y muy probable que se pierda la ADC, la ADC como parlamentaria. Y ustedes, con esa línea, se aseguran o quedan más tranquilos que sacando. Hace eso. Con una, con una, nosotros juntos, ustedes, con muy pocos votos, nosotros podríamos llegar a 3. Por eso sí, ir en pacto o listas separadas es una decisión estratégica. Coincido, sí. Vamos a qué pasa. Bueno, en esto de sacar números, Iván es experto. Es experto. Pero el día de la votación, ahí vamos a ver qué va a pasar. Algo mientras ustedes conversaban, toda esta separación de partidos políticos, para allá, para acá, y está todo realmente, no se puede predecir si esa es la verdad. Pero esto obliga. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cómo quieres darte a conocer o cómo quieres ganar esa votación? ¿Ganar un cupo más, en este caso para la derecha, bajo los argumentos que tiene y que entrega, no es cierto, nuestro panelista Iván? ¿Se pueden perder dos o se pueden ganar dos? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuál es realmente tu forma de trabajo? ¿Ya estás trabajando? ¿Eres precandidata? ¿Estás trabajando? Sí, soy precandidata. ¿Cómo lo estás haciendo? Aparte de venir, obviamente, a Radio Sinergia para darte a conocer. Sí, soy precandidata y estoy en una etapa de visibilización en las distintas, las 12 comunas de este distrito. Eso es fundamental. La verdad que aquí no puede uno, un par de meses antes, cuando ya se inician oficialmente las campañas, uno en ese momento salir. Esta es una etapa de visibilización en donde uno, obviamente, puede asistir a estas entrevistas y puede ir visitando agrupaciones, ya sea juntas de vecinos, comités de vivienda, etcétera, en donde la gente lo conozca a uno y sepa cuál es la mirada que uno tiene. ¿Qué es lo que quiere uno representar y todo lo demás? Y aquí, a ver, ligando un poco a la pregunta que me habías hecho antes, ¿por qué ligar a la política, por qué representar y todo lo demás? Yo siempre he sido muy crítica de las situaciones que suceden tanto en nuestra región como en el país. Entonces, uno está diciendo, me gustaría que esto fuera así, me gustaría esto, o sea, qué pena que sucedan estas situaciones. Entonces, ahora se dan estas oportunidades. Ya el 2013, cuando yo estaba terminando ya mi función de Ceremia del Trabajo, me habían ofrecido ir de candidata a diputa. Dije que no, porque yo no estaba usando mi cargo como trampolín para otro, o para apenarme en el sistema público, sino que estaba realizando la pega que había sido encomendada. Dije que no. El año pasado, que fueron las elecciones municipales, también se me había propuesto la gente preparada en la calle y me decía, y anda de alcaldesa de Puerto Bar y no sé qué. La verdad que también dije, no, no es el momento, además que en poco situaciones de salud personal. Entonces dije, no, no es el momento. Ya este año, de nuevo la gente me decía, ya Andrea, y ahora sí, vaya a ir de candidata, todo lo demás tú. Y producto de la ley que eliminó el binominal, que además estableció esta ley de la norma de cuotas que le corresponde el 40%, o 40 o 60, a las mujeres, entre que este llamado de la calle y llamados de nivel central que me dijeron, Andrea, si tú vas, te apoyamos. Entonces, se dio esta situación, esta conjunción de temas. ¿Te designaron o te...? No, no me designaron. Era, decides tú. Si tú vas... Ya no te lo sostienes, tú. Ya lo llamo. No, ya no existe. No, no existen esas... No te designaron de Santiago, porque normalmente en Santiago los partidos políticos definen... No, no, no existen esas varitas mágicas. De los partidos de Iván, por ejemplo. No, no, mira, te digo que no existen esas varitas mágicas. Es total respeto a lo que uno defina y todo lo demás. Uno tiene que tener la fuerza, la convicción y las ganas de ir. Y, lógico, lo que te da el partido es el apoyo. Si tú vas, te apoyamos. Y ahí se dio esta conjunción de cosas. Por tanto, yo, si ven ahí en mi historial, que ustedes leyeron un poco, yo partí mi carrera profesional en el servicio público. En un juzgado civil, en un juzgado policía local. Después fui y hice mi trabajo acá en la región de Los Lagos. Por tanto, ese bichito del servicio público siempre ha estado ahí. Yo soy hija, además, de un funcionario público. Y con mi papá fue funcionario público de carrera. Así que él me enseñó esto del servicio a las personas. Por tanto, estando ese bichito y dándose esta conjunción de cosas que la gente te para en la calle y te dice, ya, pues, dale. Y uno, siendo tan crítica y opinando de las cosas, uno dice, pucha, se está dando esto. Si estoy adentro, se pueden hacer cambios. Uno puede hacer cosas. Uno es sangre nueva para esto. La gente está un poco cansada de la política siempre. Entonces, el ser un rostro nuevo es algo que es lo que yo estoy proponiendo aquí. O sea, usted que está cansado, usted que la verdad que ya no quiere más de la política. Usted es de los que tiene a la política, a los parlamentarios, en el mínimo nivel de aprobación, porque están ahí. Las encuestas lo dicen. ¿Se la han ganado, no? A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Pero yo creo que la gente está cansada del mismo de siempre. Del que el rostro de siempre, un poco así. Entonces, esto de ser un rostro nuevo, entrar con sangre nueva, con ideas nuevas, es mi propuesta que yo estoy llevando con esta precandidatura. Camila, ¿quiere esto? Sí, estoy, Andrea, absolutamente de acuerdo con lo que dices, que la gente está cansada de, no sé si de la política, yo creo que está cansada de las personas que están en la política, que es muy distinto. Los mismos de siempre, es claro. Pero no recuerdo a quién en este panel, a quién le hice la misma pregunta que te voy a hacer a ti. Que a veces lo que molesta, y que a mí en lo particular me molesta, es que uno efectivamente cree en este candidato, a lo mejor en este rostro nuevo, en esta persona nueva, pero nunca hay que olvidar que este rostro, por lo general, tiene un partido detrás. Y lo que a veces molesta es que cuando llegan a Valparaíso, llegan a la Cámara y tienen que votar, vota lo que le dice el partido, que es lo que tiene que votar. Que no necesariamente es lo que la gente acá en el sur o en la región que corresponde, es lo que quiere. Entonces se dice, chuta, hasta qué punto, por más rostro nuevo que sea, me representa si tiene un partido detrás. Entonces la capacidad que pueda llegar a tener esta persona de ser un poco independiente al momento de votar en la Cámara, es lo que yo creo que a la gente le molesta, que por mucho rostro nuevo que sea, no va a votar por esa persona. Es una suposición que yo tengo. Te lo recojo y sí, efectivamente, se han dado esas situaciones. Y por eso lo importante es, no solo el rostro nuevo, te das cuenta, sino alguien con conocimiento, preparado para esto, que pueda enfrentar esta situación y evitar esas votaciones un poco ideológicas, que son estas votaciones en bloque, alguien que conozca el distrito que está representando y poder no solamente con su voto decir yo represento, sino también tener iniciativas parlamentarias que representen las necesidades y el quehacer del distrito que representas, de esta región. Porque yo, siendo abogado, me toca representar en juicio a muchas personas o ver legislación que tú dices, ¿qué hacemos con esto aquí? No tiene nada que ver con la realidad local. O sea, legislaciones laborales que están hechas para Santiago, para o el empresario o el trabajador de Santiago, y acá tú dices, pero si esto no se puede hacer, es imposible aplicarlo acá, o son cosas que ya se están haciendo de esta forma aquí en la región de Los Lagos. Entonces, ¿cómo lo ajustamos? Y tú dices, pucha, qué pena que el legislador que votó esto, no tenía el conocimiento suficiente de la región en estos temas que levantó su mano o apretó el botoncito correspondiente para votar esa ley. Entonces, por eso es importante que aquí, y doy gracias a este espacio, dar a conocer las ideas que uno tiene y dar a conocer también a los precandidatos y que conozcan qué profesión, qué conocimiento tienen hacia atrás. Porque eso es muy importante, no alguien así como sacado del sombrero de un mago, que tiene una cara bonita, o que palmetea súper bien la espalda de las personas y que puede ganar votos, sino que también alguien que tenga conocimientos, que tenga un background, una experiencia en lo que es la región y cómo representarla. Ok. ¿Les parece si vamos a hacer un alto, pero antes recordar a nuestros amigos que estamos en el programa ¿Quién diría? de Radio Sinergia, conversando con la precandidata a diputado por ERN o Renovación Nacional, Andrea Rosmanich. Estamos de vuelta, conversando con la precandidata a diputado, ¿Quién diría? Andrea Rosmanich Rojas. Hemos estado bien entretenidos durante esta helada mañana de domingo 21 de mayo. Ya es media tarde. Yo quería retomar un poco de los candidatos en general. Bueno, lamentablemente, nuestro sistema político, claro, uno puede pensar que los diputados deberían votar por lo que ellos quieran, pero la verdad es que son militantes de un partido y son representantes de un partido que supone que ese partido sí representa la inquietud de la gente. O sea, eso con el sistema actual, o sea, no soñemos que ha pasado otra cosa. El tema está, digamos, que los parlamentarios, lo que comentamos fuera de micrófono, muchas veces uno cree que solamente votan. Bueno, algunos votan nomás. Porque hay muchos que no conocen ni siquiera el pensamiento dentro del parlamento como piensa un diputado. Poca participación de las comisiones. Entonces, bueno, yo creo que es el tema central que yo creo que los nuevos parlamentarios, estos rostros nuevos, deben ser personas que aporten más a la discusión parlamentaria. Eso es lo que nos falta en Chile y por eso es que han pasado leyes como, bueno, sin número de leyes que de repente se dan cuenta la misma ley de Emilia. Ya están descubriendo que constitucionales en gran parte y fueron discutidas en el parlamento. O sea, ahí uno ve también la calidad. Bueno, estamos al revés, el 17% de aprobación en el parlamento. Para no decirlo al revés, porque sería a la desabobación. Oye, pero yo quería, Andrea, fíjate que en el caso, la cifra que yo te di es un reflejo para aclararlo bien con respecto a lo que se votó. Y ese es el otro problema y ahí quiero hacerte llevarte a la consulta. Curiosamente, este es un distrito nuevo, pero con muy, o sea, comparado con el resto del país, con muy baja abstención. O sea, es decir, nosotros tenemos casi un 50% de los electores que votaron en este nuevo distrito. Es una cifra harto, entonces, es el 50. ¿Qué vas a hacer con ese 50% que no vota? ¿Tienes alguna línea por ahí de ese 50% porque el 50% no vota y puede pasar cualquier cosa? ¿Tú tienes alguna línea para captar realmente cómo tú quieres lograr que esa gente vaya a votar? A ver... Y que vote por ti, por supuesto. A ver, es un tema ahí bien delicado. Y saber por qué no votan. ¿Hay un desencantamiento por la política? o la verdad que es un simple... O sea, una dejadez nomás. Por lo general son en domingo, es día domingo, qué lata levantarme, ir a votar. O efectivamente puede ser un tema de rechazo el sistema político, no me gusta y por tanto no voto. Y ahí es complejo poder leer cuáles son las razones de este porcentaje tan importante, el 50% que no vota. El tema principal aquí y donde está la invitación a las personas y por donde va a ir el tema es si está descontento con quien lo representa, bueno, su oportunidad de manifestarse y de elegir a alguien que usted considera que sí pueda representarlo de una mejor manera es en esa instancia, yendo a votar, no absteniéndose, no dejando que otro decida por usted. Al fin y al cabo esto es prácticamente se define en mirando a las personas a los ojos más que un eslogan de vaya a votar, levántese temprano y vote el día de las elecciones. Esto es una conversación que uno como precandidato puede tener con las personas al ir a visitarlos, al reunirse con ellos, porque cada uno tiene su forma de ver esto y sus razones por las cuales está en esta se abstiene de ir a votar. Pero como dije en un principio este distrito es bastante diverso, las idiosincrasias son bastante distintas, muchas veces puede ser también porque la lejanía que tienen. Hay alta ruralidad en el distrito. Es un tema rural, claro, efectivamente. Pero ¿cómo vas a encantar? Porque apartamos de la base lo que señala Iván, agreguémosle algo más. El voto es voluntario porque hasta ahora no se ha cambiado. ¿Tú eres partidaria del voto obligatorio, voluntario, entre paréntesis? ¿Quieres mantenerlo así o sería más como que obligaran a la gente? A ver, yo creo que el efecto que tuvo el voto voluntario no fue el querido y en ese sentido capaz habría que perfeccionarlo, pero igual aquí la voluntad de las personas es lo que tiene que llegar. Pero hay que encantar a la gente, ese 50% está desencantado. El tema es encantar, sí. ¿Y cómo lo vas a lograr? ¿Cómo lo vas a realmente volver a encantar? Vaya, levántese temprano, haga un sacrificio, porque aquí no estamos hablando si es responsable o no responsable, sino que probablemente su voto en no ir a votar sea, supongamos, castigo a los políticos. Es que por eso... Y que eso se supone que tú como persona joven deberías de atraer estas nuevas votaciones. Ahí va la propuesta de ser un rostro nuevo, sangre nueva para el sistema político y que obviamente uno en definitiva pide ese voto de confianza, confíe en uno que o en el candidato nuevo en el que está llegando de afuera de este sistema. Pero es complejo y por eso digo esto no pasa por hacer un afiche y vaya a votar. Esto pasa por mirar a los ojos a las personas, por la conversación en el área chica y saber las razones y ahí el tratar de ir viendo su motivación para no votar e ir dándole las soluciones de por qué es bueno que ellos se involucren en la elección de las personas que los representan. Andrés está bien pero yo creo que ojalá es una opinión muy personal yo creo que este debería ser la última elección para aprobar la efectividad de ser voluntario o obligatorio. Yo, para serle franco yo soy de la idea obligatoria. Volver al sistema anterior. Yo creo que todos los ciudadanos tienen deberes y tienen derechos y uno los deberes es demostrar su malestar o no malestar a través del voto vote nulo vote blanco vote por alguien pero debe ser en mi punto de vista obligatorio. Cuando yo partí diciendo que este nuevo distrito tiene un 50% de abstención pero el promedio de Chile es el 60% y hubieron lugares que votaron menos del menos del 30% o sea es decir yo no creo que pase un país como el nuestro nuevamente otra elección incluso coincidentemente también vamos a tener presidencial. Para mí sería realmente lamentable de que quien sea el presidente o presidenta volvamos a tener solamente un 40% de votación. Mira Iván yo quiero pensar que son etapas que pasan recuerda al menos me pasó a mí y mucha gente al menos de mi edad cercana a mi edad cuando cumplíamos 18 años corríamos a inscribirnos en el registro electoral era tu sensación de que ya eres mayor de edad sacabas tu carne para manejar y te inscribías en el registro electoral y corríamos a inscribirnos era nuestra sensación de soy adulto soy una un valgo en Chile te das cuenta entonces era era una etapa como bien linda y espero que eso vuelva yo creo que es un poco la juventud que está con con desazón y espero que sea una etapa y vuelva esa sensación de yo soy chileno yo hago este este sacrificio patrio de ir a votar y quiero participar de esto por eso digo espero que sea como dejado un poco a la voluntad pero si no hay solución obviamente que habría que volver al tema de del voto obligatorio pero espero que sea una etapa y se reencanten las personas y los jóvenes vayan y hagan este mecanismo yo quiero votar yo quiero ser parte de Chile pero ojo que en ese voto obligatorio igual existía la voluntad como tú lo decías porque uno cumplía los 18 años y si quería se inscribía entonces también también te obligaban cuando ibas a un cargo público donde ibas si uno si uno estaba inscrito estaba obligado a votar entonces también hay que a lo mejor ver ese porcentaje antes de que fuera el voto voluntario ese porcentaje de gente mayor de edad que no estaba inscrita para votar que también va por ahí el tema o sea hay mucha gente que no se inscribía para votar porque no estaba de acuerdo con el actual sistema político que existía en Chile de la obligación de tener que ir a votar en ese sentido difiere un poco de la opinión de Iván que yo sigo creyendo en la libertad de la persona de su capacidad de poder elegir y concuerdo con Andrea de lo que dice de que debiera seguir existiendo esa libertad creo que es más preocupante tenemos que preocuparnos más que por ese 60% por qué no está votando y como dice Andrea de encantarlo para votar y no obligarlo a votar sino que encantar ese deseo de su deber cívico es que a Iván le quedan algunas cosas del pasado todavía no, no es que yo lo último que tú dices eso es así para mí es un deber cívico es un deber cívico que debe estar digamos dentro de las obligaciones como cualquier ciudadano nuestro genio en la cual es ahora si es que no se puede pero yo sigo insistiendo este es un país que no puede seguir elecciones con un 60% de abstención pero eso sería entonces o es lo que van a hacer los nuevos la nueva gente que llegue que tienen que obviamente que en el Congreso entrar a reflexionar sobre esto y ver si continúa cómo se perfecciona cómo se mejora pero yo quisiera cambiarles de tema y llevar un poco Andrea tú como abogada y obviamente que estás postulando a un cargo de legislador y dentro de la legislación hay una sensación aún cuando este distrito 25 fíjate que tiene una particularidad bien interesante Puerto Vara es una ciudad rica para vivir y Osorno también es decir estamos y mantenerlo pero también acá nos ha llegado a pesar de eso la sensación de que estamos ¿no es cierto? y somos vulnerables a la delincuencia y sobre todo en este distrito donde hay una cantidad importante de gente que vive en los sectores rurales y que precisamente a ellos le ha afectado fuertemente estas debilidades por llamarlo menos del sistema judicial entra la puerta giratoria que en el gobierno del expresidente Piñera dijeron que la iban a eliminar no se eliminó en el gobierno de la expresidenta tampoco y la mano fuerte tampoco llega todo lo contrario vemos día a día que los delincuentes nos van sobrepasando ¿cómo cómo ves tú eso? ¿cómo podrías tú aportar desde la desde la perspectiva de futura legisladora? A ver mira la reforma procesal penal fue una reforma bastante buena en sí modificar el sistema de que hubiera un persecutor que es el ministerio público la fiscalía generar estos estos juzgados de garantía pero lo que no nos dimos cuenta en ese momento es que el nombre juzgado garantía era para garantizar los derechos del imputado no para garantizar los derechos de la víctima y ahí es donde coincide un poco con el diputado Gonzalo Fuenzalía que es de diputado por Valtivia el distrito aquí al lado en donde él está proponiendo el generar una defensoría de las víctimas porque la defensoría penal pública es para defender al imputado y el fiscal o el ministerio público no defiende a la víctima sino que se encarga de investigar la ocurrencia del delito pero nada garantiza los derechos de la víctima ni defender sus derechos y llevar a buen puerto esa investigación por tanto ahí en esa reforma procesal penal que fue muy importante que fue bastante beneficiosa porque le sacó al juez de letras al juez del crimen el investigar acusar y después juzgar sino que aquí hay un ente investigador que acusa y en definitiva después el juez falla y resuelve si es culpable o no pero le faltó este tema de velar por los derechos de las víctimas que en este momento no se garantizan no se vela por ellos y yo creo que ahí debiera ser ya lo tiró Gonzalo Fuenzalía pero obviamente estaba dentro de las prioridades en temas de seguridad que yo he estado recabando y analizando el generar esta defensoría para las víctimas porque son los que se sienten desamparados son los que han sido las víctimas y en definitiva ven que todo se diluye los juicios pueden terminar por acuerdos reparatorios en donde dice ya yo quedo firmando por un par de meses y me voy sin ninguna condena y la víctima dice pero bueno yo perdí mi casa o perdí me quedé lesionado o qué sé yo cuál es el derecho que se vio involucrado con ese delito pero no recibe reparación no ve ningún efecto y eso es algo serio y acá en esta zona tenemos que decir que vistos en varias comunas uno de los principales delitos que se cometen son el avigiato en las zonas rurales y ahí es donde también debiera ir una modificación legal a las penas asociadas a ese tipo de delito que en este momento son bastante bajas por tanto el que comete avigiato producto de esta reforma procesal penal puede llegar a un acuerdo reparatorio termina firmando libre en definitiva para seguir cometiendo delito entonces no ve gravedad en cometer avigiato u otros delitos patrimoniales o contra la vida de las personas entonces tiene que ir asociada también aumento de ciertas penalidades analizando bien y cuidadosamente cuáles podrían aumentarse penalidades porque no se ve otra forma y también viendo el sistema de los juzgados de garantía las facultades que tienen los jueces de garantía de otorgar tan prontamente libertades provisionales en ese ámbito que Orlando tocaba y te quiero llevar al terreno de a lo mejor de tu profesión y de lo que puede ser una como parlamentaria creo que es súper grave lo que ha pasado en el país cuando se ha visto a carabineros en este caso juzgados sacados de sus funciones porque en un enfrentamiento con delincuentes les disparan y son condenados públicamente los sacan entonces la pregunta es a quién está defendiendo uno ve que los juzgados y lo escuché en varios carabineros en sus minutos o sea nosotros hacemos nuestra pega nosotros buscamos al delincuente lo detenemos lo llevamos pero son los juzgados los que al día siguiente lo dejan libre y esta famosa puerta giratoria aunque se diga que ya no existe sí existe yo creo que existe cada vez con más fuerza y no se condenan delincuentes se condenan carabineros que es el que está encargado de protegernos a nosotros entonces veo muy vagamente que los delincuentes tienen muchos más derechos que los civiles tienen muchos más derechos y atribuciones que las propias fuerzas de orden y seguridad de este país que es carabineros de Chile entonces me da la sensación de que carabineros cada día tiene más miedo de poder enfrentarse al delincuente porque el que va a ser juzgado no va a ser el delincuente va a ser él entonces bajo la lógica de tu profesión y como parlamentaria qué es lo que se tiene que hacer porque uno ve que los jueces están privilegiando al delincuente por eso te señalo debiera ir la solución o parte de la solución por ver las facultades de los jueces de garantía pero además hay que hay que señalar y aquí voy a tocar un punto capaz que se aleja el tema de las crisis institucionales o sea hemos llegado a un punto en que las instituciones están como en el piso producto de diversas cosas se plantean situaciones y se ha perdido el respeto a las instituciones entonces parte también eso que señalas tú de qué puede hacer carabineros ante estas situaciones es complejo pero debiera partir por modificarse o adecuarse a las facultades de los jueces de garantía y también ver ahí las facultades y las atribuciones que tiene carabineros de Chile ya se hizo una modificación en cuanto a porque antes no se podía detener por sospecha una modificación legal en donde ahora sí se abre una ventana para poder ir bajando los niveles de delincuencia a través de detenciones que hagan carabineros pero evidentemente si no tienen mayores facultades y si ven que cuando atrapan a alguien o hay temas de flagrancia igualmente quedan libres al final carabineros dicen bueno no nos metemos porque tenemos ahí podemos traernos nosotros problemas como institución entonces tiene que partir por dos pilares las facultades y atribuciones que tienen los jueces de garantía y las que he gozado carabineros de Chile reforzarlas porque obviamente son quienes velan por nuestra seguridad y no pueden estar reticentes y conteniéndose porque van a tener capaz una querella o algo en contra que al final los hace a ellos responsables por cumplir sus funciones en definitiva entonces hay que revisar y ver ahí bien las atribuciones y facultades de ambas instituciones si viene cierto que hay cosas por ejemplo de causa y efecto por ejemplo lo que se está comentando de carabineros eso para mí es un efecto no hay que olvidarse excepto que nuestra reforma procesal penal le cambiamos el switch o el paradigma de la justicia en Chile es decir antiguamente una persona que era detenida era acusada y era culpable teníamos que probar que éramos inocentes porque éramos todos culpables el Estado era el único inocente hoy día es al revés es detenido y hay que demostrar que es culpable entonces ahí viene el problema que se comenta de carabineros que los jueces que esto que lo otro pero yo no sé Andrea realmente si Chile estaba preparado para cambiar este switch cierto de inocente culpable no lo sé no lo sé entonces yo creo que estas son las consecuencias y que para mí se discute mucho el efecto pero no la causa y la causa es esa curiosamente tan simple lo que digo yo el cambio paradigma con respecto digamos a la persona ese va a mí el fondo pasa súper sencillo pero es el fondo y ahí están todos todos amarrados de mano jueces carabineros todo amarrado de mano todo amarrado pero este sistema no es propia de Chile no pero también cuando uno diseña políticas públicas o en este caso la parte de reforma también hay que ver también la cultura de ese país porque es importante la cultura o sea no podemos incorporar cosas no sé del oriente es mucha cultura llama la atención de repente cuando uno ve en las noticias así como se detuvo a tal persona y ha tenido 25 detenciones ¿cómo sigue libre una persona que ha tenido 25 detenciones? o 15 o tal pero se escucha ha sido detenido 30 veces y sigue libre tú sigues el efecto de esta cadena ok partimos con carabineros que resguardan la seguridad juzgado de garantía y también el ministerio público defensoría que son los que intervienen ahí siguiente siguiente eslabón de esta cadena el sistema penitenciario o sea tú dices claro ¿cómo comete tantos delitos? ¿dónde metes a ese sujeto? ¿dónde lo pones? entonces también la cadena es un poquito larga y el último eslabón de esto es el sistema penitenciario que en Chile es sumamente deficitario o sea hay que ser súper sincero entonces también va por ahí me hace ruido el tema del criterio del juez ¿cuál es el criterio de un juez para dejar libre nuevamente a una persona que tiene 20 detenciones y detenciones no por sospecha que claro no son detenciones así creemos que no el tipo fue encontrado infraganti robando y cuál es el criterio o sea creo que los jueces en este país tienen mucha libertad para tomar decisiones porque es al criterio del juez y hemos visto que muchos jueces no, no, no están al criterio el juez pero contiene la ley pero todos saben que las leyes son interpretativas hay un cambio también Andrea lo puede decir las leyes son interpretativas voy a alegar lo otro en caso digamos de este cambio paradigma que mi hija abogada también una de las discusiones que se ha producido en la escuela de derechos de su época ya hace muy poco es que a los abogados los preparaban para defender para defender no acusar entonces hay muchas veces que los jueces tienen delante del sector fiscal que no sabe acusar y el defensor lo defiende mejor porque están más acostumbrados los abogados a defender todavía no sé si la escuela hoy día de derechos hay especializaciones de defender y acusar pero hasta pocos años en Chile todas las escuelas de derechos eran preparando para defensores no acusadores entonces tenemos un déficit digamos de los acusadores en este caso de los fiscales bueno hay que perfeccionar obviamente que hay que perfeccionar el sistema y de la formación de jueces y la formación de jueces claro que también se le cambia el suyo porque tiene que que también es importante es decir no debería haber sido tan rápido el sistema entonces en conclusión porque aquí tiene que ver también con la protección de los derechos civiles y dentro de eso hemos ido cambiando como países pero en forma pero rapidísima día atrás con Camila conversábamos en otro programa de esta radio sobre los derechos civiles de los homosexuales de los gays lesbianas y qué sé yo y cómo a nivel mundial eso ha venido para acá pero también dentro de todo esto que tiene que ver con el sur que es un poco tradicional en sus cosas y en cómo hacemos las cosas en el sur no somos aparentemente tan abiertos sin embargo cuando hablamos en el discurso todos nos sí aceptamos a estas diferencias aceptamos lo otro pero también guardamos silencio cuando ocurre por ejemplo cosas como la que estábamos viendo de los delincuentes es decir algo dijo Camila ya no creo en el sistema entonces hay una especie de crisis de no creer de nada y sentirse la indefensión porque los sistemas que estamos tratando de mejorar no se mejoran y al contrario han hecho la pega mal quienes los legisladores son precisamente los encargados de mejorar esto y eso con la visión de una profesional del área legal como tú y de la experiencia que tiene deberías de estar ¿no es cierto? a participar en la mejora pero yo quisiera llevarlos a otro punto que también ha causado polémica y dos una ¿tú estás de acuerdo con el aborto por las tres causales que se notan? no no está de acuerdo no lo estoy no así de sincera no lo estoy no considero que hay derechos que se contraponen y hay que hay que ver cuáles son los derechos más primordiales y para mí el derecho a la vida es primordial y de ahí el derecho a la salud deriva en otro pero el derecho a la vida voy a termino y y por esa razón es que no estoy de acuerdo en el en el caso de puntualmente en el caso de el aborto por violación que está dentro de estas tres causales uno no puede ser mejorar un acto violento con otro acto violento y ahí yo pienso de que lo mejor es legislar y ver bien un buen sistema de adopción en Chile porque si es un embarazo producto de una violación obviamente es un ser no querido y que obviamente esta madre puede eventualmente ponerlo en el sistema de adopción sabiendo que el sistema de adopción en Chile no es el adecuado o sea en definitiva puede ser una guaguita de meses que lo reciba una familia al final termina recibiendo un niñito de cuatro cinco años con lo demoroso que es el sistema engorroso que es el sistema entonces no cumple entonces hay soluciones no violentas que yo prefiero que sean utilizadas y mejoradas para esas situaciones y principalmente priorizar cuáles son los derechos que están ahí contrapuestos en el tema del aborto y veo ahí que la solución del aborto por tres causales no aporta una solución para ti yo discrebo absolutamente en ese sentido creo que y aquí voy a hacer mi opinión muy personal creo que esta es una votación que no debieran ser de los parlamentarios no debiera ser de 118 personas porque implica y afecta a los 17 millones que somos en Chile no a 118 o sea yo tengo si yo quedo embarazada y se lo dije a Felipe de Musio acá mismo si yo quedo embarazada y a mi me dicen que mi feto es inviable yo tengo el derecho a escoger a elegir lo que yo quiero para mi no lo que tu quieres es para mi entonces esta es una votación que no debiera votarse en el parlamento que ningún parlamentario tiene el derecho para elegir por otra persona puedo aceptar y concuerdo contigo lo que tu dices con el tema del sistema de adopción en Chile creo que el sistema que tiene Estados Unidos es muy bueno frente a eso lo comparto debiera a lo mejor traerse ese tipo de ideas pero frente a las otras dos causales inviabilidad de la madre inviabilidad o sea que el riesgo de la madre inviabilidad del feto todas las mujeres en este país tienen el derecho a escoger lo que quieren para sus vidas entonces no debiera ser una votación de parlamentarios debiera ser una votación de todos los ciudadanos de este país pero los parlamentarios representan a los ciudadanos pero hoy vuelvo a lo que yo le dije a la Anta Andrea los parlamentarios frente a ese tipo de cosas llegan al parlamento y votan en coalición no de forma ideológica y este es un tema ideológico que por mucho que a lo mejor yo crea lo que dicen Andrea en sus posturas y todo y puede que yo vaya a votar con ella pero va a estar este punto de diferencia porque puede que en comparación al resto ella sea la que más concuerda con lo que yo pienso pero no en este punto entonces creo que y esa es una tarea que a lo mejor me encantaría poder darse a todos los parlamentarios decisiones ideológicas no debieran ser de los parlamentarios debieran ser del país completo Andrea yo quisiera agregar también yo creo que en Chile uno no tiene las cifras pero yo creo que todos lo sabemos o sea en Chile por estas tres causales hoy día se están haciendo abortos a la negra a la negra en todas las clínicas incluso las más top ten o sea es una realidad entonces es decir que no la verdad de que eso estamos legislando para la gente que no tiene acceso al pago de eso independientemente de eso Andrea yo la verdad de que también lo conversamos con de Muzi y no sé yo como padre no podría soportar una violación a un hijo una hija o una nieta yo siempre lo he dicho yo soy el primero que voy a ir a que aborte porque yo no quiero sonarle la mente a esa persona que fue violentada y más encima va a tener ahí en su presencia una persona cierto que no tiene ninguna culpa en eso estamos de acuerdo no no además yo creo que también hay que repensar un poco el tiempo un poco que lo hablamos y decir ya perfecto tú crees en eso porque esto ok entonces tú tendrías que legislar pedir una iniciativa de que cuando uno lo hace debe agregarse los meses de embarazo porque si no no se justifica que tú me digas que antes es una vida si algún legislador cierto propone eso yo le podría entender de verdad que esa persona hombre o mujer cree cierto de que del momento de el término del óvulo cierto pum se produce eso entonces tendríamos que legislar cierto de que uno cuando nace debe agregarse los meses de embarazo yo creo sinceramente de que no va a haber nadie que se atreva a hacer eso pero yo creo que a lo mejor se podrían llegar a terminar dos o tres meses pero yo sigo existiendo una hija o una nieta violada no sé si se me haría muy tan fácil decir no yo no fácil es tremendamente difícil no difícil absolutamente difícil porque el niño llega a un punto en la vida en que quiere buscar a su madre biológica entonces no amigo yo no quiero ser pesado no quiero ser pesado en esto pero tengo que decirles algo mira hemos estado tan entretenido conversando con con Andrea que se nos pasó la hora nos queda realmente un minuto y yo quiero ofrecérselo a Andrea para que tú nos digas por qué vamos a tener que invitarla vamos a tener que invitarla pero Andrea te dejo parte de este tiempo que queda este poquito rato de tiempo para que les digas a todos nuestros auditores a toda nuestra gente usando por qué tienen que votar por ti gracias hablando la verdad a ver en este minuto el decir vote por mí es algo que no puedo hacer no puedo hacer simplemente agradecerles a ustedes el haberme dado este espacio el haber tenido esta hora en día domingo tan entretenida de poder contarles quién soy yo comentarles también cuáles son propuestas y mis ideas y lo que significa esta precandidatura que estoy empezando a dar a conocer solo manifestarles a ustedes agradecimiento y darles saludos a todos los radio auditores de Radio Sinergia en este día de las glorias navales que nos han nos han nos han escuchado este panel tan entretenido agradecerles y bueno desearles un bonito domingo gracias te agradecemos a ti Andrea y esperamos que te vaya bien en esta en esta aventura que tiene más todavía de tiempo son hartos meses que todavía hay como seis meses seis meses en algún momento vamos a volver a encontrarnos con Andrea Rosmanich ella es precandidata de Renovación Nacional por el Distrito 25 nuestro distrito amigo y bueno nos vamos a agradecer ¿no es cierto? a nuestro panelista estable Ivana Edo y a quien se ha convertido en la sucesora de Camila Severio a nuestro control y operador Ricardo Solís y quien les habla Orlando Ariadalo y encontrémonos el próximo domingo en un nuevo programa